30 de abril, Jorge el Toro Quevedo regresa a La Rioja con una recorrida por toda su discografía con un invitado de lujo, los sacheros santiagueños juntos en el complejo M&M, festejando el Día del Trabajador anticipadas en venta en Boot Mini Market, Kiosco de Lesama, Alto 24 y Boletería de M&M ¡Gracias!